Un ratón cherry perdido en la isla, temporada 2 completa. No sé qué voy a hacer, estoy perdido. Espera, voy a revisar algo que no se me ha ocurrido. ¡Ah! ¿Qué es esto? No puede ser, es un carro, un hijo, es un tiburón. Eh, sí, hola. No, perdón por el susto, soy Valeria y el tiburón es un cochecito. Ah, no sabía. Es lo único que tengo. Mis padres cuando nací me abandonaron en esta isla. No tengo amigos y llevo sola en esta isla por tres años. No puede ser. Eso fue muy triste. Esto es una casa abandonada. Tal vez podríamos vivir aquí. Entremos a partir de... Ok. Ok. Por cierto, no te preguntes de qué eres y quién eres. Pues, soy un ratón llamado Jerry. Bonito nombre. Vaya, hay dinero. Bueno, le voy a poner una contraseña. Contraseña. Ok. Ok. No voy a ver la contraseña. Pip, 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 pip. ¿Qué te parece si hacemos un capómetro, Jerry? Suena muy bien. Pero sí. ¡Ah! Esto es vida. Jaja, literalmente Esto es vida, Cherry Si Creo que está amaneciendo, ¿no? Al parecer, sí, no dormimos nada No, nunca hemos dormido hoy Y ya me dio sueño Es el momento, luz del sol, el sonido de agua Está relajante ¡Tenemos amuadas! Cherry, sano mío, le pondré una amuada Listo ¿Qué es todo esto? No recuerdo bien las cosas A ver, otra vez Creo que recuerdo bien la casa Adiós, casita ¿Qué? ¿Qué tienes? Ahora que no pienso, Cherry ¿Dónde están mis padres? Solo somos tú y yo Sí ¿Sabes, Cherry? Eres mi mejor amigo Yo también soy Yo también soy tu mejor amiga Yo sé que siempre, siempre estaremos juntos Sí ¿Qué hacemos? Cherry, mejor amigo Jeje No sé qué vamos a hacer A ver, ya voy a regresar a casa Ché, Cherry Encontré dos guitarras Sí ¿Y si nos componemos de nuestras propias canciones? Sí A ver, no sé qué cantar Bueno, voy a poner este No sé si esto está bien o qué Bueno Yo sé que me dio una idea Jeje Un rato después Creo que ya dejamos de cantar, ¿no? ¿Qué haces? Cherry, al parecer ya tenemos dinero para irnos de ciudad Sí Recuerdo a las épocas doladas Vámonos, prepárate Nos iremos en ocho minutos Y hace frío Ocho minutos después Cherry Cherry Ya estoy listo Vayamos al cochecito de Tiburón Ok Espera, debo cargarte Ok Ok Epip셔서 Debo cargarte Y T 1953 T обр Suba, ok, ok. Listo, ahora vayamos. Sé manejar, gracias a Tiburón sube. Pero ya subís, que me importa. Apenas tenemos nuestro dinero para ir a la ciudad. Vaya, está hermosa, vaya, está hermosa la ciudad. Sí. Exploremos. Ok. 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 Ok.